hacer nada es peor, pero bueno, en este caso, fíjate, habría que todavía estar claro de que para este tipo de gobierno y en este tipo de circunstancias, hacer algo sin consenso probablemente es lo peor. No hacer nada es lo segundo peor y lo que este país responsablemente debe de hacer es abordar la agenda económica, no sólo por los deterioros y las afectaciones de manufactura interna, la situación, digamos, de inestabilidad que ha proporcionado el gobierno en diferentes aspectos, incluyendo desde su retórica confrontativa y esquizofrénica hasta cierto punto, por ejemplo, con el principal socio comercial. Se trata entonces de abordar esta agenda económica y esa la tenemos que abordar entre todos. Ese es el primer elemento. El primer llamado aquí, por eso se hace un comunicado fuerte, es que la llave, la solución más viable, el reenfoque de prioridades lo debe de poner el Ejecutivo porque ese es su mandato y porque eso es lo que conviene y es la mejor salida. Si eso no se da y hay que seguir empujando al Ejecutivo a oír lo que le está costando escuchar, entonces ahí permanecen los mecanismos democráticos de la presión ciudadana, incluyendo el fundamental que es el derecho al voto. La sanción que un gobierno recibe, la principal sanción que un gobierno puede recibir es a la hora de las siguientes elecciones recibir el premio o castigo de los ciudadanos. El llamado de ética y transparencia es a que los ciudadanos concurran masivamente a las elecciones, tanto las municipales como las presidenciales, concurran masivamente a entregar o su castigo o su premio a las autoridades que le dan o no le dan el desempeño que el ciudadano se merece. Ahora mencionaste elecciones y también en el penúltimo párrafo del comunicado sacan ustedes por sexta elección consecutiva la pluralidad de los partidos y alianzas opositores al gobierno en competencia por el voto popular manifiestan una alta desconfianza en el papel del Consejo Supremo Electoral como árbitro de la contienda electoral. Los signos tempraneros del próximo proceso electoral municipal reflejan un Consejo Supremo Electoral sin independencia con respecto al partido de gobierno. Nos llama la atención. Primero todavía no sabemos el resultado del último 9% de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo y esto hace indicar que el Consejo Supremo Electoral no tiene intención de dar a conocer nunca. No puede. Ese último 9%. No puede. ¿Por qué? Porque pondría en evidencia que de las 90 diputaciones, 89 fueron entregadas según la voluntad popular, pero la última de la RAN, esa fue negociada y los números no cuadrarían si se hacen públicos. Cuando decimos que no ha presentado el último 8% hablamos de un resultado junta por junta. Se presentaron resultados globales y ahí da espacio para acomodar la matemática. Junta por junta. Ya no podés. Se habla y se especula de negociaciones no sólo con la diputación de las costas, sino que hubieron diputaciones en varios lugares del país donde no estaba supuesto a salir y salieron. Fíjate que ese es parte del problema con la falta de transparencia que tenés. Por ejemplo, un organismo como nosotros que tuvo el acceso y la capacidad de dictaminar dónde estuvo el problema, te puede singularizar que en esa diputación se redujo la problemática. Es decir, en Nicaragua, si tomamos los asuntos de voluntad popular, en el 2004, en las últimas municipales, 152 alcaldías salieron según la voluntad popular y hubo una robada. La de Granada. La de Granada. Hubieron irregularidades en algunos municipios de Huaco y Chontales, pero estos no daban la vuelta a la tortilla como si lo vio en Granada. Igualmente, en el caso de las diputaciones, podemos decir que 89 estaban ajustadas a los contegos independientes nuestros y la última no. Pero ¿qué pasa? Ante la falta de transparencia lo que está generando es un caldo de cultivo para que la gente muy naturalmente concluya que el robo no se redujo a una sola alcaldía o a una sola diputación. Esa es parte de la razón por la cual involucrarse en estas pequeñas, llamémoslo en estos relativamente menores tergiversaciones a la voluntad popular tiene un efecto muchísimo más destructivo. Ahora, este año tiene muy preocupado a mucha gente alrededor del tema de la verificación. El Consejo Supremo Electoral ya dijo que no va a haber verificación. Se habla y la vez pasada estaba oyendo por la radio al diputado Quiñones que anda en su gira por todo el país y he recibido llamadas telefónicas de gente de los diferentes departamentos donde me dicen que se están dando cuenta de que van a mover juntas receptoras de votos, de que están trasladando a personas de una comarca a otra comarca. Pues, pareciera que viene la versión 2 del ratón loco. Y en unas elecciones que se ven que pueden ser tan polémicas o polarizadas como las que se vecina, la verificación va a jugar un papel clave en cualquier votación. Ustedes han hablado como ética y transparencia, han preguntado, han insistido al Consejo Supremo Electoral cuando se han reunido con los partidos políticos, porque ustedes se han reunido con los partidos políticos, no le han manifestado a ustedes o a ustedes o a ellos la seriedad de no hacer una verificación en un año electoral. Dos cosas nos preocupan mucho alrededor de este entorno electoral. El primero es la composición de la Junta Receptora de Voto, que si ya el modelo bipartidista generaba muchísima complicación, ahora existe una preocupación de parte de todos los partidos políticos que de hecho lo que va a tener es un manejo monolítico, unipartidario por parte del partido de gobierno de las instancias electorales. Recordemos, estas son las que administran el proceso, pero las que después resuelven los recursos, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el problema, digamos, principal de estas elecciones. El segundo, que también es de una categoría muy alta, pero que tiene algunas soluciones de orden práctico, es el de la verificación. Todas las elecciones en Nicaragua a partir del 96 han tenido un periodo de verificación que es 2, 3, 4, 5 días a mediados del año en el cual la Junta Receptora de Voto se abre para que el ciudadano verifique si está en el padrón o haga los cambios necesarios. Nuestra experiencia ha sido que en todas las elecciones más o menos un 20% del padrón, y hablamos del padrón que incluye muertos y gente en el exilio, es decir, una concurrencia del 20% de ese padrón es probablemente una concurrencia de más o menos el 25% o el 30% de los electores que en realidad ejercitan su derecho al voto. Un porcentaje de ellos solo llega a estar seguro de que esté en la Junta donde siempre ha estado, pero más o menos la mitad de ellos, es decir, 15% de los electores reales del país que votan, más o menos un 15% de ellos, llega a hacer algún cambio. Si no se da la verificación, esa posibilidad no estará latente. El Consejo dice que no tiene plata y no debe dar un 15% para la gente que debería votar 300 mil. No necesariamente, porque ahí es donde los partidos, o sea, hay que saber jugar cuando está jugando con los pies hinchados, y en ese sentido los partidos políticos te lo pueden decir desde que les salió el calendario, que ellos tienen que estar bien conscientes que el entorno de tener un poder independiente, magnánimo, preocupado con que se exprese la voluntad popular y no más bien con hacer restricciones de otro tipo, ese no es el entorno que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es unas circunstancias digamos adversas que son las que hacen, ya desde varias elecciones, que todos los partidos en la contienda, menos uno, pida que haya observación para garantizar el sistema. Yo quiero un corte comercial. Cuando regresemos, ¿cómo pueden contrarrestar la falta de verificación los partidos políticos? Vamos a ver un corte comercial y nos dedicamos con Roberto Curni a ver un corte comercial y de ética y transparencia. Este es el que no va a poder hacer eso. Bueno, vamos a ver, teniente, estamos de regreso a la recta final de nuestro programa con nuestro invitado de ética y transparencia, Roberto Curni. Roberto, esta verificación, que yo lo veo que es parte de un plan para hacer menos transparente las elecciones, hablando de transparencia. Voy a hablar, acabas de decir, ok, el 15%, ustedes estiman que el 15% de los votantes, unos 300.000 votantes, por lo general, cada periodo electoral, por el que hubiera razón tuvieron que cambiarse, después, tienen que ir a reconfirmar, o tienen que ir a decir, ve, ya no estoy allá, ahora voy a estar aquí, quiero votar aquí, dame mi inconstancia de que ya te notifique para poder votar. Eso ya no se va a poder hacer. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los partidos políticos a contrarrestar la falta de votantes?